En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se instalaron módulos de revisión en las jurisdicciones de salud del Estado, así como en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Zacatecas, y es que se estima que el 50% de las personas que padecen diabetes lo desconocen. Lo que se busca con estas semanas en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que es el día de hoy, pues obviamente es incrementar, reforzar los mensajes en materia de prevención, promoción, incrementar la detección oportuna, así como el diagnóstico oportuno, en este caso de las pacientes que tengan diabetes y no lo sepan. Un dato alarmante a nivel mundial es que, y Zacatecas, pues obviamente no es la excepción, la mitad de los pacientes o de las personas que tienen diabetes lo desconocen. Los factores que producen este padecimiento, que al año en el Estado cobra la vida de mil zacatecanos, es la mala alimentación y el sedentarismo, aunado a la carga genética, es decir, si alguno de los familiares lo padece, incrementa la posibilidad en una persona. Hay que recordar que la diabetes, bueno, tiene diferentes factores de riesgos, entre ellos es el exceso de peso, bueno, las alimentaciones con alto valor calórico, la falta de actividad física, el tabaquismo, el uso o el abuso del alcohol, y también si le unamos la herencia y pues la edad, son factores de riesgo que pueden llegar a propiciar el desarrollo de este padecimiento. Lo que hacemos nosotros de manera integrada, los pesamos, los medimos, les medimos la cintura, les tomamos su presión arterial y obviamente la glucosa. De ahí nosotros determinamos si son candidatos a una confirmación diagnóstica o bien si su detección es negativa en su defecto. Bueno, de esta manera se están haciendo las pruebas para la toma de glucosa y es así una de las actividades que se hacen durante esta semana para saber identificar si hay algunos pacientes con problemas de diabetes. Las personas que estén interesadas en que se les practique la medición de su glucosa, su peso, talla y circunferencia de cintura, podrán acudir a los centros de salud del Estado de manera gratuita. Lo que estamos mencionando en todas las unidades médicas, si la población desea acudir puede ir a cualquier centro de salud, si anda por ahí y está pasando, pues hacerse lo que ya comentamos, no tiene ningún costo, ¿de acuerdo? Si un paciente resulta positivo y se hace una confirmación diagnóstica y también resulta positiva y es un paciente que tenga que ingresar a tratamiento, pues actualmente se le cubre el abasto de medicamentos en la atención a través de Seguro Popular o bien si el paciente tiene algún otro derecho a biencia de otra institución, obviamente pues se le canaliza donde corresponde aquí. Con imágenes de Enrique Hernández, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.